San Damián de Molocay, el leproso voluntario. Nacimiento e infancia. Su nombre era Joseph Van Beuster, conocido como el padre Damián de Molocay. Nació en Tremeló, Bélgica, el 3 de enero de 1840. Le llamaban el leproso voluntario, debido a que tomó la decisión de convertirse en leproso para atender y cuidar a aquellos que se encontraban abandonados y enfermos de la lepra. Desde muy niño le gustaba hacer manualidades y construir casitas similares a la de los misioneros en las selvas. Tenía un fuerte deseo de ser misionero en tierras lejanas. En su juventud fue arrollado por un carro y sorprendentemente no sufrió ninguna lesión. El médico que lo examinó quedó impresionado por su fortaleza y energía, y dijo, «Este muchacho tiene la energía necesaria para emprender grandes trabajos». A los ocho años decidió irse a vivir con su hermana a un bosque solitario para dedicarse a la oración y vivir como si fueran ermitaños. Su desaparición causó gran preocupación a su familia, pero fueron encontrados por unos campesinos y devueltos a casa. Su madre se preguntaba continuamente qué futuro le esperaba a su hijo. Vocación de misionero A los diecisiete años José estudió comercio y francés para ayudar a su padre en su negocio de grano. Cada atardecer visitaba el sagrario de alguna iglesia. Entró un día en su parroquia cuando predicaba el misionero redentorista que decía, «Los goces de este mundo pasan pronto. Lo que se sufre por Dios permanece para siempre. El alma que se eleva a Dios arrastra tras de sí a otras muchas almas. Morir por Dios es vivir verdaderamente y hacer vivir a los demás». Aquel día tomó la decisión de dedicar su vida a la obra de Dios. Su padre inicialmente se opuso, pero finalmente lo apoyó y lo acompañó al convento de los Sagrados Corazones de Lobaina, en 1859. A pesar de su edad y falta de educación en el latín y humanidades, José fue aceptado como hermano coadcutor y tomó el nombre de Damián. Demostró ser inteligente, dinámico, amable, robusto y atractivo, y pronto comenzó a estudiar latín para ser sacerdote. Por las noches Damián iba a una iglesia para apostrarse ante un cuadro de San Francisco Javier y pedir la gracia de ser misionero. Y por aquellos días llegó a Europa al vicario apostólico de Hawái buscando sacerdotes. Sucedió que un compañero suyo, que había sido elegido, se enfermó de tifus, y Damián pidió y obtuvo la licencia de sustituirlo. Antes de partir a Hawái, Damián visitó el santuario de Monteagudo para agradecer a la Virgen María y se despidió de su familia con lágrimas en los ojos. Un largo viaje a Hawái. Durante los 140 días de navegación hacia su misión en Hawái, el padre Damián se ocupó de cuidar a los pasajeros enfermos, sin tener tiempo para marearse por las tormentas que arreciaban. En 1863, durante el viaje, se hizo amigo del capitán del barco, quien le confesó que era un mal católico, pero que se confesaría con él. Damián le dijo que aún no era sacerdote, pero que esperaba tener el gusto de algún día absolverlo de todos sus pecados. Años después, este deseo se iba a cumplir. Sacerdote de Cristo El 19 de marzo de 1865, Damián llegó a Hawái y dos meses después fue ordenado sacerdote, celebrando su primera misa en la Catedral de Honolulu. Fue enviado a una pequeña isla de Hawái, donde tuvo que dormir debajo de una palmera durante las primeras noches, ya que no tenía casa. Con la ayuda de unos pocos campesinos católicos, construyó una capilla con techo de paja y comenzó a celebrar misas y catequizar. Poco a poco, mucha gente que era protestante se fue convirtiendo a la iglesia católica. Damián visitó todos los ranchos de la isla, desafiando supersticiones locales y reemplazándolas con las verdaderas creencias. También llevaba medicinas y curaba a numerosos enfermos, pero se encontró con un grupo de personas que eran incurables. Los leprosos. En la isla de Molokai. Su primer destino fue Puna, un vasto territorio en la isla de Molokai. Luego fue a Koala, una región montañosa y sin vías de comunicación. Para llegar a sus destinos, recorría horas y horas de intrincados caminos por montes, breñas, torrenteras y selva, a pie, a caballo, en barca o en canaca, que es un tronco ligero ahuecado. También iba a nado o escalando. Durante nueve años vivió este tipo de aventuras que podrían llenar espléndidos tomos. El padre Damián a menudo se sentaba a la puerta de las cabañas y los canacas se apiñaban a su alrededor para escucharlo hablar con unción y afecto acerca de Dios y la fealdad del pecado. Incluso los leprosos salían de sus escondites para participar en sus charlas. Constructor de capillas. Las capillas de paja que había construido pronto se quedaron pequeñas y volaban en los ventavales. Así que el padre Damián y los pobladores comenzaron a construir capillas de forma más sólida. Dicen que Damián se reservaba para sí la peor parte del trabajo. Después de construir varias capillas comenzó a establecer escuelas católicas para los neófitos que antes tenían que acudir a las escuelas protestantes. Durante una visita del obispo se organizó una procesión con el Santísimo y se logró la conversión general y sincera de los antiguos cristianos. Damián pasó dos meses en el confesionario y muchos herejes e idólatras se inscribieron en el catálogo de los catecúmenos después de ver el esplendor de las ceremonias. El monstruo de la lepra En la década de 1850 la lepra apareció en Hawái y se convirtió en un monstruo terrible que alarmó al gobierno debido a su rápida difusión. Los leprosos fueron confinados en una legua de tierra adentrada en el mar, separada del resto de la isla por una muralla de escarpados montes. Allí fueron abandonados sin asistencia sanitaria ni espiritual, lo que llevó a muchos a ahogar su desesperación en bacanales y desórdenes. El obispo Maigret realizó una visita pastoral y quedó horrorizado por lo que vio. En 1873 el padre Damián se ofreció voluntariamente para ir a vivir y morir con los leprosos en Calaguao, consciente del riesgo que ello entrañaba. Cuando llegó a la playa de Calaguao, una multitud de rostros desfigurados le esperaban. Muchos de ellos no tenían orejas, narices ni ojos. El padre Damián se quedó solo con Dios y sus leprosos cuando el obispo Maigret regresó a la canoa que lo llevó hasta Quilogüe. Admirado y envidiado La noticia de que el padre Damián se había ofrecido a vivir y morir con los leprosos corrió por Nolulú y generó admiración y envidia. Los periódicos protestantes Advertiser y Moou aplaudieron al héroe católico, mientras que algunos pastores calvinistas lo tacharon de imprudente y provocador. La comisión de higiene prohibió al padre Damián salir de la isla bajo pena de arresto. El padre Modesto Favens, provincial de la misión, quería visitar al padre Damián, pero no le fue permitido acercarse a la isla. Entonces el padre Damián se lanzó en los remos y en pocos minutos llegó al Quiluguea e intentó subir al puente, pero el capitán le ordenó que se fuera. Desde la pequeña barca el padre Damián se arrodilló y se confesó en voz alta y recibió la absolución. Responsable de toda la isla. Un cambio de gobierno libró al padre Damián de la persecución que estaba sufriendo. Fue nombrado responsable de toda la isla de Molokai, pero rechazó el cargo de superintendente con un sueldo de 10 mil dólares anuales. Objetando que se aceptaba un salario, su madre ya no lo reconocería como hijo suyo. En los asentamientos de Calopapa vivían unos 600 leprosos. El padre comenzó por levantar una iglesia y construir una parroquia dedicada a Santa Filomena. Creía realmente en la divinidad de Jesucristo y vivía su fe con obras. Así lo declaró San Juan Pablo II en la humilidad de beatificación. El padre Damián derrochó amor y actividad apostólica y consiguió regenerar la maltrecha convivencia social en la colonia de leprosos de Calopapa. Su ejemplo nos hace reflexionar sobre si realmente creemos en lo que declaramos creer y si vivimos nuestra fe con obras. Si todos los católicos viviéramos nuestra fe de verdad, el mundo cambiaría. Durante un huracán que azotó la isla de Molocay en 1874, el padre acudió a socorrer a los leprosos, a pesar de las condiciones climáticas adversas. Después del huracán, reconstruyó las casas y estableció agua corriente. Se preocupaba porque no faltara ropa de abrigo en invierno y confiaba en la divina providencia cuando los alimentos no llegaban a tiempo. Médico y enfermero de leprosos El padre también actuaba como médico y enfermero, distribuyendo las medicinas que él mismo había preparado, limpiando los miembros carcomidos de los leprosos, vendándolos y amputándolos si era necesario. Lo hacía con tal delicadeza que, según un testigo, parecía como si manipulara rosas. A pesar de las terribles condiciones de los leprosos, se sentaba con ellos durante las comidas y comía con ellos, compartiendo el poy en la calabaza familiar. Todos metían allí los dedos, hinchados, abiertos y llenos de pus y sangre, según lo describe su sucesor. Después compartían la pipa de la amistad en boquilla única. Hoy se sabe que el vacilo del Hansen, responsable de la lepra, no se contagia por contacto, sino por la saliva y las mucosidades. El padre siempre demostró su amor y una dedicación increíbles hacia los leprosos. Compañero en la vida y la muerte El padre Damián no sólo acompañaba a los leprosos en vida, sino que también los acompañaba hasta el momento de su muerte. Se cuenta que enterró a mil quinientos de ellos con sus propias manos, fabricando los ataúdes y cavando las fosas. Incluso después de la muerte, el padre Damián seguía cuidando de ellos, rezando el rosario y meditando en la eterna felicidad que muchos de ellos estaban disfrutando. Luchó con todas sus fuerzas para aniquilar el monstruo de la lepra, estudiando durante cinco años un tratamiento contra la enfermedad que tuvo notables resultados. Vida más alegre y digna Además de su trabajo caritativo, el padre Damián también organizaba diversiones para los leprosos, como carreras de caballos, un orfeón de primera categoría que cantaba en la iglesia, una banda de música y una especie de rondalla que hacía el pascalle los domingos y enganchaba a todos los leprosos en un ambiente bullicioso. Con todas estas actividades, el padre logró reemplazar las antiguas bacanales por una vida más alegre y digna para los leprosos. Importancia de las celebraciones religiosas No escatimaba en la decoración del culto religioso, utilizando flores, luces y ornamentos que le proporcionaban las hermanas de los sagrados corazones de Honolulu. Las misas eran muy solemnes y un visitante se emocionó hasta las lágrimas al ver a toda la muchedumbre arrodillándose lentamente en la sagrada misa durante el momento de la comunión. Los monaguillos vestían con ropas blancas y rojas, también eran una vista conmovedora, ya que contrastaban con las caritas deformes y a la vez risueñas de los leprosos. Las procesiones eucarísticas también eran muy concurridas y con campanillas. Instituyó la adoración perpetua reparadora que era tan importante como su trabajo caritativo. Ningún leproso faltaba a la cita y algunos hacían la adoración en sus camas debido a su condición. Además de su actividad inagotable, oraba, pedía oraciones y catequizaba sin perder tiempo. También creía en la importancia de la penitencia para lograr la conversión de los pecadores, y decía que debemos merecer por ellos la gracia de la conversión y tomar parte de la penitencia que ellos no pueden hacer. Él mismo dijo y repitió, «Si yo no encontrara a Jesús en la Eucaristía, mi vida sería insoportable». Para él, el pie del sagrario era el lugar donde encontraba alivio en sus penas y consuelo en sus pesares interiores. Sin la presencia de nuestro divino maestro, en su humilde capilla, no habría sido posible perseverar en aquel lugar. Ayuda de todo el mundo A pesar de ser conocido por su heroicidad en todo el mundo, el padre seguía siendo sólo un sacerdote católico. Su trabajo atrajo el apoyo y la ayuda de católicos y protestantes de todo el mundo, incluyendo Inglaterra, Suecia y Alemania. La regente del archipiélago visitó su trabajo y se conmovió, enviándole un diploma y condecoración de Comendador de la Orden Real de Kalalaua. El padre lo aceptó y agradeció como prueba de la unión y buena relación entre la familia real y la iglesia católica, firmando siempre como padre Damián de Beuster, sacerdote católico romano. Aunque el padre Damián era capaz de desempeñar muchas tareas, desde médico, constructor, carpintero, herrero, agricultor, jardinero, músico y otras más, siempre fue, ante todo, un sacerdote de Cristo. Leproso, sereno y feliz. En 1879 comenzó a experimentar dolor y manchas sospechosas en su cuerpo, que fueron tratadas con sublimado corrosivo. Sin embargo, en 1881, las manchas reaparecieron y progresaron. Después de una larga correría apostólica por mar y montaña, pidió un baño caliente para sus pies y, sin saberlo, lo sumergió en agua caliente y se quemó gravemente. La insensibilidad que experimentó fue un claro indicio de lepra. Escribió a su obispo para informarle que pronto estaría completamente desfigurado, y que estaba sereno y feliz en medio de su gente. Continuó trabajando incansablemente hasta que le quedó muy poca energía. Un año antes de su muerte reconstruyó la iglesia de Santa Filomena, que había sido dañada por un huracán en 1888. Incluso, él subía al techo de la iglesia para repararla. En sus últimos años de vida sufrió dolores físicos atroces y angustias del alma. Soportó críticas, incomprensiones y calumnias de propios y extraños. En una carta al Sr. Clifford, escrita el 2 de febrero de 1889, escribió que estaba subiendo lentamente la cuesta con su cruz, y que esperaba estar en la cima del Calvario muy pronto. Entre sus notas se encontró esta frase de San Juan de la Cruz. En sus últimos tiempos de vida, anhelaba la compañía de un sacerdote con el que pudiera confesarse. El sacerdote belga Conrardi, el padre Alberto Montidón y el padre Wendelin Muellers se retornaron para ser sus confesores. El hermano José Duton, un oficial del ejército estadounidense que se había convertido al catolicismo, también lo ayudó y quería desgastar su vida en Molokai, junto al padre Damián. Ahora ya puedo morir tranquilo. En noviembre de 1888, tres religiosas franciscanas de Sirakyusa llegaron a Molokai para hacerse cargo del hospital para niñas leprosas. Otra construcción del padre Damián. Al enterarse de su llegada, el padre Damián exclamó, ahora ya puedo morir tranquilo. Mi tiempo ha pasado, pero mi obra vivirá una vida más próspera que nunca. La confesión del capitán Poco antes de su muerte llegó un barco a Molokai, el mismo que había traído al padre Damián años antes cuando llegó como misionero. En ese viaje el capitán le había dicho que sólo se confesaría con él. Esta vez el capitán venía expresamente a confesarse con el padre y así sucedió. Desde ese día hubo un gran cambio en su vida y mejoró notablemente. También un hombre que había calumniado al santo sacerdote llegó por aquellos días a pedirle perdón y se convirtió a la iglesia católica. Muerte del padre Damián El 15 de abril de 1889 el padre Damián falleció a los 49 años, habiendo pasado 16 años con los leprosos de Molokai. Al recibir la unción sagrada exclamó, cuán dulce se me hace morir cuando pienso que muero, hijo de los sagrados corazones. Al partir, el padre dejó un lugar que antes era conocido como un reino fétido de cadáveres vivientes y que ahora se había convertido en una granja de recreo y jardín perfumado por su santidad. Dios quiso patentizar su santidad con un milagro inmediato. Al momento de su muerte desaparecieron las señales de la lepra y se secaron las llagas de sus manos. El padre Damián es ahora el patrono espiritual de los leprosos, de los enfermos de sida, marginados y del estado de Hawái. Fue elegido el belga más grande de todos los tiempos. Fue beatificado por el papa Juan Pablo II el 4 de junio de 1995 y canonizado por el papa Benedicto XVI el 11 de octubre de 2009. Su fiesta se celebra el 15 de abril. Pidamos a Dios que San Damián de Molokai nos ayude a entender que el alma que se eleva a Dios arrastra a las almas que la rodean y a comprender que la muerte es un dulce despertar cuando se ha vivido en los corazones de Jesús y María. San Damián de Molokai ruega por nosotros.